Conferencia de prensa, conferencia de prensa del Pacto de Unidad, donde han salido a agradecer a todos los que apoyaron al movimiento, al socialismo, han dicho claramente que se va a trabajar escuchando al pueblo, también han agradecido a los diferentes organismos internacionales que participaron conmovedores, entonces hoy la verdad también le han mandado un mensaje al gobierno, han dicho ojalá, ojalá que no se escapen de Bolivia, vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto los representantes del Pacto de Unidad. Bueno, en principio queremos saludar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas de nuestro querido pueblo de Bolivia, por el triunfo que se ha tenido el día de ayer, que se han celebrado unas elecciones con suma tranquilidad, en paz, y las organizaciones del Pacto de Unidad, las organizaciones como la única, como también la CSU-CB, la Confederación de Bartolina Cisa, la Confederación Interculturales, nuestros consejos de ailes y marcas del CONAMAC, somos organizaciones del Pacto de Unidad, de paz y de tranquilidad, no somos salvajes como nos han anunciado, no somos organizaciones que vamos a aglomerar cualquiera movilización, somos organizaciones con reivindicación del país, en defensa de nuestros hermanos y hermanas de todo el pueblo de Bolivia. El día de ayer, pacíficamente, unas elecciones contundentes, y asimismo queremos agradecer a todos nuestros hermanas, hermanas, por seguir confiando en el instrumento político que es nuestro candidato, el compañero hermano Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuenca, que son ganador, y el día de ayer el pueblo ha decidido en las urnas quién puede ser nuestro presidente y se lo ha demostrado con suma tranquilidad. Y como organizaciones, nos quedamos agradecidos a todos nuestros hermanos, hermanos quienes han apoyado a este instrumento político y vamos a trabajar para el pueblo y escuchando al pueblo, indicó también nuestro candidato. Y, asimismo, también pedimos con suma tranquilidad a todas nuestras organizaciones, esperar el resultado final del Tribunal Supremo Electoral, para poder festejar con todas las organizaciones, y en su momento vamos a conocer con nuestro ganador binomio, y las organizaciones, no solamente del Pacto de Vida, también queremos agradecer a todas las organizaciones, como mineros, obreros, a nuestra organización matriz, que es la Central Ángel Boliviana, y a nuestras organizaciones, por ejemplo, Fabriles, Constructores, a todas las organizaciones, como Jejubes, presidentes de distritos en las ciudades capitales, y recordar también y felicitar a todos nuestros hermanos y hermanas de haber garantizado unas elecciones con suma tranquilidad y transparentes, ¿no? El pueblo siempre ha querido, hoy has recuperado la democracia, hemos recuperado la democracia, esa certeza, y pedimos también seguir, y por otro lado, también queremos seguir agradeciendo, y agradecidos que damos antemano a los países que han mandado como veedores internacionales, a los organismos internacionales, como Naciones Unidas, ¿no? Entonces, quedemos también agradecidos, a nombres del pueblo de Bolivia, a todos los veedores internacionales, a nuestros hermanos de derechos humanos que han venido, para poder garantizar unas elecciones transparentes. Pues Henry, ¿cómo ven las declaraciones que han desarrollado el Gabinete Ministerial del Gobierno de Transición, mediante Twitter, que reconocen el triunfo del movimiento socialismo, y también lo que ha declarado en las redes sociales la presidenta transitoria, Jenny Náñez? Bueno, no nos queda más de otro a este gobierno de facto golpista, reconocer, porque verdaderamente ayer se recuperó en las urnas la verdadera democracia. Es un gobierno transitorio, que no han cumplido la Constitución, no nos queda más de otro. Esperemos pues que se queden y hagan la transición de mando al nuevo presidente, que es Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, ojalá que no se escapen. Ellos siempre han dicho que estamos actuando con la verdad. Si no es así, entonces no tienen por qué escaparse este gobierno, la señora Áñez, ni sus ministros, sobre todo el señor Murillo, López, que un día de las elecciones, sacando a los militares, a la policía boliviana, que también son nuestros hermanos, la familia de las Fuerzas Armadas, y tanto la policía boliviana, no tienen por qué estar sacando, aglomerando, intimidando a la población boliviana. Porque el pueblo estaba decidido de llevar unas elecciones en paz. No tenemos por qué estar convulsionando al país como ellos incitaban y confundían al país. Y se lo ha visto y se lo hemos demostrado las organizaciones sociales, que nosotros somos organizaciones de paz y de tranquilidad. Y somos hermanos y hermanas y compañeros y compañeras. Se ha visto que también la gente está confiando en los nuevos cuadros de MAS, nuevos líderes. ¿Ustedes creen que ahora las subnacionales también van a seguir el mismo camino, de buscar nuevos líderes, de renovar sus líderes? ¿El MAS va a pensar en eso? Así es, el MAS va a construir nuevos liderazgos, sobre todo a la juventud, y siempre al compromiso de nuestras organizaciones, también del candidato, que nuestro candidato Luis Arce categoría, que es ganador a presidente, y nuestro vicepresidente, van a seguir formando nuevos líderes, cuadros, y también las organizaciones, porque hay nuevas etapas, ¿no es cierto? Por eso el instrumento político va a haber una reconducción. Pese a eso, ha habido errores, ¿quién no se ha cometido errores? Mucha gente en nuestras bases nos decía, algunos pequeños errores sí se ha cometido, esos errores tenemos que subsanar. Si el pueblo ha confiado una vez más al instrumento político, ha confiado a nuestro candidato Luis Arce y David Choquehuanca, y tenemos que demostrar en estos cinco años, y recuperar la crisis económica, recuperar la crisis de la educación, recuperar la crisis de la salud, ¿no? Entonces, todos esos aspectos sobre el pueblo, y también generar más empleo, y que haya trabajo, el pueblo espera que haya trabajo, ¿no? En ese sentido, nuestro candidato ya va a ir planificando, el compañero Luis Arce y David Choquehuanca, para que haya estabilidad económica en el país. Doña Segundita, ¿cuál es ahora el trabajo que se van a desarrollar desde aquí para adelante, una vez que se den los oficios oficiales, dentro de lo que va a ser el Consejo de la Secretaría, va a ser el trabajo de las organizaciones sociales, va a haber alguna reunión conjunta con los candidatos del 20% del 20%, ¿cómo va? ¿Va a haber algún festejo? ¿Qué acciones van a solicitar? Bueno, primero quiero saludar a nuestro pueblo de Bolivia, a nuestras organizaciones, a todo, a todo, a veces nos escuchan esta comunicación en cada familia. Un saludo revolucionario, desde Confederación Bartolina Ciza, desde Pacto de Unidad, hoy en día saludar a todos ustedes, la prensa, quienes acompañan. Bueno, pues, ha sido ayer una fecha importante, elecciones en Bolivia, nos han visto todo el mundo, lo que hemos pasado, lo que hemos ganado anoche, hemos llegado a un triunfo importante, y por eso hoy en día vuelve la democracia, vuelve esa tranquilidad, y va a volver ese trabajo de todas, de todos, hoy en día hemos recuperado la verdadera democracia. Los golpistas han tomado un golpe con palabras de democracia, pero un año entero no hemos vivido esas humillaciones, discriminaciones, de toda forma, entonces, hoy en día, como decía, estamos llegando a la paz, hermanos del pacto, ya anoche llegaron, yo acabo de llegar aquí a la sede sindical de la Confederación Bartolina, y seguro para empezar vamos a tener reuniones de planificaciones, reuniones de coordinaciones, tanto con dirigentes sindicales, dirigentes políticos, y también con nuestros candidatos ganadores, y para planificar, y cómo vamos a asumir, de hoy adelante, organizar, organizar, y para tomar reto lo que hemos ganado triunfo. Es importante hoy en día agradecer a nuestra población boliviana, que ha tomado conciencia, que ha pensado este triunfo, y para volver a retomar, como estábamos viviendo de 2009 hasta 2014, por supuesto, hasta 2009, también era un difícil de vivir, cambiar, de un Bolivia República, cambiar a un Estado plurinacional de Bolivia. Eso es lo importante hoy en día, yo agradezco a la prensa, agradecemos hermano Genzi, Juan, Pelagio, la hermana de Germina, que siempre ha estado acompañándome, en todas las actividades a nivel nacional, mamá Felipa, aquí nosotros, nuestra directiva, de la Comisión Disciplinaria, todos estamos presentes, agradecer a la población boliviana, que hoy hemos ganado, el triunfo a la cabeza, nuestro hermano Lucho Arce, David Chuquehuanca, eso es lo que se quiere el pueblo, el pueblo no quiere las pateaduras entre nosotros, el pueblo quiere armonía, el pueblo quiere la visión de trabajo entre nosotros, por supuesto, habrán errores, esos errores habrán cómo resolver, para eso hay instituciones, y otro tipo de trabajo, por eso hoy en día queremos decir, hermanos, muchas felicidades, muchas gracias, muchas felicitaciones, a todo el triunfo al pueblo boliviano, que hoy en día agradecemos a este esfuerzo, a este trabajo, y también la conciencia de voto, han pensado para volvernos unificar, Bolivia de Oriente a Occidente, tiene Amazonía, tiene Chaco, y todos, quechos, aymaras, guaraníes, los 36 pueblos, estamos unidos hoy en día, y eso es lo que se quiere Bolivia, eso es lo que se quiere Bolivia,